Tu eres mi corazón No hay más Cuando te vi por primera vez me enamoré de tu sonrisa Cuando te vi por primera vez me enamoré de tu sonrisa Déjate amar muchachito que quiero cuidarte el corazón Daniela y Mayrita la voz del sentimiento A cada momento pienso en ti quisiera tenerte a mi lado Te quiero, te amo mi amorcito no puedo dejar de pensar en ti Te quiero, te amo mi amorcito no puedo dejar de pensar en ti Un solo sentimiento hecho realidad Desde estudio digital, Rumba Record Suena bien, tiene esa batería Buenito Patricio Vaya mi cordial saludo Para mi hermano, Javita Cualongo, allá en Cuaranta Y para todo mi equipo de trabajo De ti mi amor quiero tu corazón De tus labios quiero tus besitos De ti mi amor quiero tu corazón De tus labios quiero tus besitos Quererte amarte en mi delirio Dejarte amar muchachito Quererte amarte en mi delirio Dejarte amar muchachito Nunca desconfíes Nunca desconfíes muchachito Del amor que te voy a brindar Nunca desconfíes muchachito Del amor que te voy a brindar Prometo a nariz de mi amorcito Te amo con todo mi corazón Y gracias por el apoyo incansable De nuestro director, el señor Octavia Palombo, allá en la capital Hazo, hazo Dos, tres, sentimientos de otra vez Y con más fuerza y sabor A cada momento pienso en ti Quisiera tenerte a mi lado A cada momento pienso en ti Quisiera tenerte a mi lado Te quiero, te amo mi amorcito No puedo dejar de pensar en ti Te quiero, te amo mi amorcito No puedo dejar de pensar en ti Sentimiento Más o más No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti